¡Suscríbete al canal! 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 Uy, se transforma el hijo de puta de esto de aquí. Ve como es el lado. Se puede rotar a ti. No, vamos a entrar a un segundo. Voy a abrir la cargada. Yo voy a abrir la cargada de la cargada. ¡Nos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Mierda, mi percibido Loma la bordo ¡Suscríbete! 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 ¡A una hora de pegue! Deja, espera, rescata a este Voy a tener que ser rápidos acá Has venido, hijo mío ¿Qué? ¿Es lo que quieres? Yo deseo compartir este regalo Con tantos como sea posible Un humilde deseo Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos Se han unido a nosotros Jóvete ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? Como ella hizo ¡Sable! ¡Ah, sí! Ha llegado la hora De que este cordero se una a nosotros ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! ¡Acaño! ¡Acaño! ¡Fresgea! 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 ¡Marc! Laboratorio B, debe ser por aquí Laboratorio B ¿Qué ha sido? Laboratorio B, debe ser 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 Laboratorio B, debe ser